Joven mujer embarazada fue agredida por un sujeto en estado intoxicado en la colonia Los Agaves de Torreón. El llamado de auxilio al sistema de emergencia llegó a la una de la madrugada del viernes, donde se informaba de una persona golpeada en la calle Agave Cenizo del mencionado sector. Arribaron policías municipales y presuntamente un hombre adicto a las drogas, que vive en una vivienda invadida, se encontraba agresivo. La razón fue que lo golpearon por andar robando unos objetos. Molesto, regresó a la finca donde vive con otras personas. Ahí amenazó con un cuchillo a un menor y atacó a golpes a la madre de este, de 27 años, con tres meses de embarazo. Luego de los hechos, el sujeto escapó con rumbo desconocido. Socorristas de Cruz Roja Mexicana acudieron al domicilio a revisar a la mujer, quien presentaba crisis nerviosa. Aparentemente los golpes no fueron de consideración, pero la agredida rechazó ser llevada a un hospital. La mujer, su hijo de 13 años y otras dos personas viven en esa casa invadida con el agresor, quien es amigo de uno de ellos y constantemente cuando se intoxica, se pone agresivo.